Josefa del futuro, cuando edites esto, por favor pon el clip del niño metiéndose el control, así que... Después de rescatar a un pelican, viene... Después de rescatar a un pelican... ¿Qué pendejadas digo, güey? Esta madre, está hasta la chinga. Y no solo una historia de... Y no solo... Y no solo una tragedia de... ¿Qué pedo? Una tragedia de historia, sí, güey. Vamos a repasar los sucesos más importantes que sucedieron en este juego... No. Vamos a repasar... Vamos a repasar los hechos más importantes que sucedieron en este juego... En este Hilo pendejo. Anthem se presentó ante el mundo en el E3 del 2017... Ah, no es cierto. Ya sea por mala... Ya sea... Nuestra supervivencia... Los marines que no... Con las noticias... ¡Ah! Me quedo a arrancar los pelos del culo. Pero la consola está patentada, anunciada y tiene especialific... Ah, especialificaciones. Especial... Especificaciones. Así de importante es para la moneda. Así de... ¡Ah! ¡Ah! Déjenme que... ¡Ah! ¡Oh! Pero qué tal si te digo que estos no fueron los principi... ¡Ah, pendejo! Miren, Halo 3 tiene demasiado valor emocional... Miren... No es cierto. Por supuesto, como buen juego de Halo que es... Lo poderoso que es el soundtrack de Mike... Después de rescatar a nuestro pana... Viene un peli... ¡Ah! Esto llega a un punto tan triste... Que hay un trailer... ¿Qué pedo? No puedo decir esto. Esto lleva a un punto tan triste... Que hay un trailer live... No puedo decir trailer live... ¡Qué pedo! Como esto sé que algún día lo voy a poner en un video... Porque ya estoy haciendo el video ese de la compilación... Neta... No... No... No miden... No miden el puto estrés que tengo ahorita en el cuerpo, ¿eh? O sea, en serio... No miden mi odio... Hacia mí mismo ahorita mismo. No sé, quiero morir. Nos enteramos que el Covenant está excavando... Nos enteramos que... ¡Ah! ¡Puta madre, cabrón! ¿Qué traigo? Hay que abrirnos paso... Hasta donde el Covenant está excavando... Para destruir sus defensas... Hay que abrir... ¡Ah! ¿Qué traigo? Miren, chicos... Halo 3... Lo he jugado probablemente como 200 veces en toda mi vida... Y no puedo platicar dos putas oraciones... Sin equivocarme... O sea, no puedo hablar dos... No, no... O sea, ni aquí, güey, puedo hablar decente. No sé qué tengo. No sé qué tengo. No puedo decir dos oraciones, güey, de mi juego favorito... Sin sonar como un pendejo. ¿Saben cómo? Sin trabarme con... En fin. Tras unas complicaciones por ahí... Unas complicaciones por allá... Al entrar a los vacar... A los vacarrones. A los vacarrones. ¿Qué son los vacarrones? Díganme, ¿eh? No los conozco. ¡Ah!